Ahora estamos hablando con la doctora Mónica Fein, intendente de la ciudad de Rosario. Muchísimas gracias por venir. Un gusto Susana, un gusto estar con ustedes. Bueno, un placer. Mucho lío en este mes de enero que por lo general es tranquilo, pero este enero no, para nada. Afortunadamente para nosotros, que arrancamos en diciembre, hay que decirlo. Pero bueno, se ha levantado mucha polvareda con el tema del transporte y de los subsidios al transporte. Dicen los opositores, el transporte o el nuevo sistema de transporte ya debería estar funcionando. Dicen los oficialistas, entre otros Verónica Irizar, hoy en otro cruce con gente del PRO, bueno, nosotros no tenemos subsidios, los subsidios no alcanzan, Rosario es discriminada. ¿Se siente así, intendente, Rosario? ¿Es discriminada por parte de los subsidios nacionales? Yo creo que todo el interior, lo hemos dicho siempre, todo el interior tiene una inequidad con lo que se llama el AMBA, que es el Gran Buenos Aires. Un ciudadano de cualquier lugar, de Rosario, de Córdoba, de Mendoza, tiene la mitad de subsidio que un ciudadano de Capital Federal o del conurbano bonaerense. Eso es así y está así en las páginas, ustedes pueden entrar. Esa es una realidad que hace muchos años venimos peleando porque nos parece injusta, porque el gobierno nacional recauda en gran medida de los recursos de todas las provincias, cuando cargamos nafta a cada uno de nosotros, y redistribuye. Y redistribuye inequitativamente, le da más dinero a las empresas, a los ciudadanos de Capital y Gran Buenos Aires, que del interior. Así que desde ese lugar es inequitativo, Susana. Ahora, nosotros, esto no es algo que empezó con este gobierno, es un tema que discutimos desde hace mucho, hemos creado un fondo compensador propio, tenemos un sistema de transporte que creemos que es muy adecuado a la ciudad, y queremos este año implementar el nuevo sistema de transporte. Así que en eso estamos. ¿Para usted qué implicaría el nuevo sistema de transporte, Mónica? Y una mejor frecuencia, mejores unidades. Nosotros hoy tenemos el 60% de las líneas con aire acondicionado, esto requiere que el 100% tenga aire acondicionado y piso bajo. Significa la oportunidad de los ciudadanos a un sistema de pago diferente, que yo voy a pagar un valor de una hora de transporte y puedo tomar los transbordos que sean necesarios para llegar a mi lugar, sin ser un requisito el transbordo. Y una mayor permeabilidad a partir de las líneas barriales, si bien llegamos, llegar mejor a muchos barrios de la ciudad y con mejor frecuencia. Ahora, Mónica, dice la oposición, durante la campaña se anunció un nuevo sistema de transporte de partir de enero, es decir, ¿se sabía que los subsidios no iban a alcanzar y se anunció igual? No, nosotros tenemos un sistema que licitamos y que el ente ya tomó una decisión antes de adjudicarlo, que significa que se sume una empresa privada, que tome parte del sistema, que compre 200 unidades. La verdad que el país ha sido variable en los últimos tiempos y bueno, si hoy vuelve a aumentar el combustible, si varía el precio del dólar, si no hay certeza de algunos temas, como la homologación de nuestra tarjeta MOBI con la tarjeta SUBE, bueno, nos genera mayores incertidumbres que queremos resolver antes de adjudicar el sistema. Es variables macroeconómicas que no definimos nosotros. La verdad que el combustible nosotros tenemos una parte subsidiado y una parte no subsidiado. Es decir, que si varía el combustible, el sistema es más caro. Una unidad de transporte, nosotros compramos Euro 5, algo que impacta muy bien en el medio ambiente, son unidades nuevas, 0 kilómetros, piso bajo, aire acondicionado. Bueno, todas las que incorporamos nuevas al sistema, más incorporemos, no tienen subsidio. El gobierno nacional decidió que el subsidio no se incorpore a nuevas unidades. Si yo voy a agregar 50 más, obviamente el sistema va a tener menos unidades subsidiadas. Cosas que creemos que son discutibles, porque si uno tiene un mejor sistema, más unidades, aire acondicionado, debería ser contemplado. Aún así, la verdad que nuestra decisión es adjudicar el nuevo sistema este año. El transporte es parte de un problema que está más allá de esta cuestión específica que estamos hablando, que es el tránsito en Rosario. Perdona, me gustó antes de pasar a otro tema con respecto al transporte. Usted dijo recién que lo va a adjudicar este año. Pase lo que pase, ¿se resuelva lo que se resuelva en la reunión con Dietrich? Bueno, nuestra intención es adjudicarlo, Susana. Tenemos todas las variables que estamos manejando nosotros, nos preocupan las variables que no manejamos. La verdad que día a día, cuando hay aumento de combustible, variación del dólar, una unidad de transporte se evalúa en dólar. Si yo digo voy a incorporar 50 unidades más, no es lo mismo lo que decía hace dos meses que lo que digo ahora, hay muchos más recursos. Digo, el sistema requiere alguna estabilidad por lo menos o previsión del país. Tanto dijimos que queríamos reglas claras y previsión. Bueno, los sistemas requieren. Yo tengo una licitación en condiciones de adjudicar. Espero que la reunión con Dietrich también me aporte certezas de no variaciones en los recursos que hoy estamos recibiendo que son considerables y que yo quiero ir a solucionar los temas para adjudicarlos. ¿Pero hay otra fecha para la implementación del sistema en la ciudad de Rosario? Bueno, nosotros... ¿O no este año? Este año. Este año. ¿Va a haber fecha este año? Este año. Definitivamente. Nuestra decisión sigue siendo adjudicarla. Nuestro proceso de adjudicación requiere un decreto y un tiempo a la nueva empresa que se va a adjudicar y a las nuevas empresas, porque hay una que va, podría continuar, que debería continuar para este año. Y requiere un tiempo para que compren las nuevas unidades. ¿Con aumento de boletos o sin aumento de boletos? El aumento de boletos ya está resuelto por el Consejo para este año. Nos permite adecuar trimestralmente según un índice. Así que utilizaremos el mecanismo que nos dio el Consejo para adecuar, como nos ha dicho el Consejo, el valor de la tarifa. Obvio que el valor de la tarifa no es todo en el sistema de transporte. Abarca una parte. Por eso digo, cuando aumenta el combustible, varía el dólar, el sistema se impacta, más las paritarias que por supuesto este año tiene que haber, como todos los años, que determinan también en el costo del boleto. Hablaba del problema que es el tráfico en Rosario y de que el transporte también es parte y de lo que significa el movimiento, sobre todo en la calle céntrica, el hecho de la construcción de las bicicletas para intentar que esto sea más liviano, si se quiere. Pero ahí en el medio ahora surgieron la renovación del contrato de las máquinas expendedoras, de la empresa que controla el estacionamiento en Rosario y evidentemente ha sido por un costo que va mucho más allá de la inflación inclusive que se ha decretado este año. La intención de alguna manera es también que estas situaciones de no regular los estacionamientos o no regular esto haga que vayan menos coches a Rosario o esto es una cuestión nada más que de privados que se resuelve de esta manera. Primero nosotros queremos el mejor sistema público porque pretendemos que la gente utilice el sistema de transporte público. 500.000 personas por día, 500.000 viajes por día tenemos en el sistema público. Así que es para mejorarlo y acompañarlo porque es muy importante para la vida de los ciudadanos. En cuanto al estacionamiento medido en el espacio público también, nosotros llamamos a una nueva licitación que incorpora tecnología, facilidad en poder utilizar el sistema, saber dónde hay lugares disponibles, pero tiene un costo utilizar el lugar público de estacionamiento. El otro día un señor me explicaba, me decía por qué. Bueno, porque la verdad que la idea es la rotación del vehículo, que el vehículo no esté todos los días, que más gente puede utilizar ese lugar que es público, es de todos, en tiempos más cortos y que todos podamos, en todo caso si lo necesitamos, hacerlos para términos más cortos. Si es para dejar el auto muchas horas, la verdad que la idea es que ocupa una sola persona un espacio que queremos que ocupen varios. Entonces, en el sistema de estacionamiento medido tiene un objetivo de alguna manera de la rotación, de que haya mucha gente que pueda usar el estacionamiento y que si el valor es muy bajo, lo que sucede es que alguien lo estaciona y lo deja todo el día y ocupa ese espacio todo el día. Ahora, Mónica, ¿no cree que merece un plan más abarcativo el tema del problema del tránsito en el centro de Rosario? Que con medidas paliativas o cortas esto no se soluciona, porque esto es cada vez mayor con el crecimiento del parque automotor. Hoy circular en el centro es un incordio. ¿No cree que tienen que presentar un plan más grande? Nosotros tenemos un plan estratégico de movilidad que tiene tres ejes importantes, que es fortalecer el transporte público, en eso estamos, de hecho hemos incorporado el año pasado unidades nuevas, troles, la verdad que estamos haciendo ese esfuerzo. En segundo lugar, potenciar el transporte que se llama no motorizado, como las bicicletas. Hoy 70.000 viajes se hacen en bicicleta, digo, es un tema que si yo le hubiera dicho esto hace cuatro años atrás, me hubieran dicho que no se podía. 70.000 viajes hay en bicicleta, es decir, vamos potenciando. Y el otro es trabajar sobre el transporte automotor. Bueno, tenemos un plan estratégico, obviamente el crecimiento del parque automotor es muy grande y todas las ciudades del mundo están teniendo el mismo problema. El estacionamiento en el espacio público y el microcentro de la ciudad o los centros comerciales son nuestro desafío. Para eso tenemos un plan estratégico que implica convencer a los ciudadanos con mejor transporte que tomen transporte público siempre que lo puedan hacer. Pero a lo mejor ese plan contemplaba las cocheras subterráneas, eso se cayó. Sí, nosotros habíamos presentado en el consejo, ustedes se acuerdan, el tema de cocheras subterráneas y lamentablemente por inconvenientes que fueron dándose de requisitos que puso el consejo, no lo pudimos realizar. Hay cuestiones del plan en que sí se cayó, pero seguimos trabajando en otros procesos. Por eso digo, el fortalecer el transporte público, el no motorizado, bueno, duplicamos el número de bicicletas públicas que también ponemos a disposición, acercándolas más a los barrios y agregando más unidades y en mejores condiciones, creemos que es un aporte. Obvio, el microcentro de la ciudad requiere de una política general, creemos que el nuevo sistema de transporte también va a aportar a que más gente tome el transporte público. Los crímenes en Rosario, lo que ha sucedido a principios de enero, motivó, generó una reunión entre usted y Maximiliano Pujaro. ¿Conforme con la respuesta a Pujaro? ¿Conforme con el rumbo que ha tomado la situación en los últimos días? ¿Con la presencia de gendarmería, con los allanamientos, con la detención de Alan Funes? Yo creo que eso es muy positivo, uno no está conforme con los indicadores que tiene enero y creo que hoy el gobernador y la ministra de seguridad se reunían, mi trabajo con Pujaro es permanente y creo que es una alerta roja y un llamado de preocupación los indicadores que tuvimos en enero en cuanto a homicidios. Veníamos con indicadores positivos, positivos en la disminución, no positivos porque uno espera que no haya, pero por lo menos estábamos en un proceso de disminución, el crecimiento en enero hizo que analizáramos todos qué podíamos hacer de nuevo. Yo creo que cuando hay un proceso como este, así como el Ministerio de Seguridad reforzó, el Ministerio de Seguridad Nacional también se sumó y la municipalidad reforzó sus esfuerzos en el área social, en el área de control y lo vamos a seguir haciendo. Susana, yo quiero aprovechar para decirle a todos los ciudadanos de la ciudad que me he comprometido con Pujaro, le he pedido al ministro mayor presencia policial, mayores acciones y también me he comprometido a sumarme activamente en el control de motos, cosa que venimos haciendo, pero a redoblar y que toda persona que tenga los papeles correctos, lleve casco, no tenga ningún inconveniente, pero por favor que todos lo hagan porque también vamos a hacer con el sistema Cóndor que tiene el Ministerio de Seguridad una verificación que no sean robadas las motos que están circulando. Así que son aportes que hacemos desde lo local, desde lo provincial y lo nacional para aportar a un tema que nos preocupa y al que no estamos satisfechos. Realmente hay mucho por hacer. Mónica, desde aquella vez en que bailó el chamamé con Berni hasta la actualidad, ¿usted cree que ha habido una evolución en el cambio de gobierno con respecto a la atención de la seguridad o de la inseguridad en Rosario? Ayer Bullrich dijo, se nota, hemos demostrado, como era la frase exacta, Daniel, que vos lo dijiste ayer, hemos demostrado que si trabajamos juntos se puede, ¿no? Sí, sí, que en el trabajo complementario se avanza en el combate al delito. Yo acuerdo, en seguridad hay que complementarnos todos. Yo creo que el que quiera sacar rédito con el tema seguridad no entiende que juega la vida de las personas. Creo que hay que coordinar y lo está haciendo el Ministerio de Seguridad de la provincia con la Nación, que tenemos que aportar nosotros desde nuestro lugar, desde el lugar social. Susana, me hacías acordar ese tema, estuve esta semana recorriendo distintos barrios, entre esos Las Flores. Ese encuentro con Berni fue una fiesta en Las Flores que había llegado Gendarmería. Hoy hay que ver Las Flores, porque también hay que ver lo que nosotros hicimos en Las Flores. La verdad que hay que ver el juego para niños, las luces LED en Las Flores, terminamos las cloacas, hay 50 chicos en el Nuevo Oportunidad que van a tener salida laboral. ¿Vinieron algunos el otro día acá? Bueno, digo, el proceso es un proceso donde nos involucra en lo social, donde requirió en su momento la presencia de Gendarmería, donde hoy hay un cambio también en lo urbano y en el trabajo con el Plan Abre, que se nota y se ve y que yo no digo que está solucionado ni mucho menos. Es un proceso que todos coordinando da buenos resultados. Mónica, hablamos del tema del transporte, el tránsito en el centro, inseguridad y delito recién. Para usted, en los próximos dos años que restan hasta el final de su mandato, ¿cuáles son los desafíos o cuál es el desafío más importante? Bueno, además de lo que ustedes nombraron, que sin duda son cómo mejorar el transporte, el tránsito y la seguridad de la ciudad, sin duda, yo creo que tenemos varios desafíos. Yo estuve recorriendo con mi gabinete urbano varias obras de la ciudad, tenemos muchas obras en marcha, estuve en San Martín, estuve en las obras de cloacas, voy a completar el 100% de cloacas de la ciudad, vamos a terminar este año con un 95% de redes cloacales en la ciudad, así que vamos en buen camino, estamos con obras del Abre muy importantes, estuve en un Fonavi como el de Rullón y Segui, la verdad que un Fonavi que algunos pensaban que teníamos que tirar abajo, hoy en proceso de transformación, construcción, con consorcios armados, con vecinos trabajando, la verdad que mucho por hacer para integrar a la ciudad en lo urbano, lo social, mantener el empleo, toda actividad como el turismo que ha crecido en Rosario y que es positivo, que mantenga y fomente el empleo, también tenemos que potenciarlo y obviamente ocuparnos de cada problema de cada barrio de los vecinos, que la verdad que cuando yo recorro, escucho en cada barrio, tiene su problema y nuestro deber y nuestra responsabilidad es atenderlo. ¿Está conforme con el aporte de la Nación en la obra pública de Rosario? Digo esto porque el otro día empezaron finalmente las obras en la doble traza de Avenida de la Costa, en el tramo que faltaba y bueno, después de muchos anuncios incluso que habían arrancado ya durante el gobierno de Cristina Fernández, la municipalidad se tuvo que hacer cargo de los costos. Efectivamente, el traslado de las vías y de la parrilla de vías para que nos hicimos cargo nosotros con 36 millones de pesos, hicimos algún trámite para que lo hiciera Nación y como no se lograba decidimos hacerlo y la avenida tiene una parte de intervención privada y el resto de intervención nuestra. No, no estoy conforme, Susana. La verdad que la inversión de la Nación en la ciudad de Rosario, en una ciudad como esta, está muy lejos de ser lo que nosotros aspiramos. Más allá de algunos procesos que estamos haciendo en dos barrios de la ciudad, en Villa Moreno y en Deliot, no deben ser procesos de más de 60 millones de pesos cada uno. Yo en el barrio que estaba diciendo, en un barrio estamos en 200 millones, así que la verdad que Nación aporte 60 millones para aportar a barrios de Rosario, está muy lejos de nuestra expectativa y la verdad que salvo circunvalación y el monumento, no tenemos grandes obras en la ciudad, así que tenemos expectativas de que este que no es un año electoral podamos dialogar con el gobierno nacional y lograr las mayores respuestas. ¿Se puede comparar con el aporte en Santa Fe, el aporte en Córdoba? Sí, por supuesto, me encuentro con los intendentes de Santa Fe, Córdoba o Mendoza y la verdad que es profundamente inequitativo. Ellos mismos plantean inversiones y lo hacen públicos, de mil millones de pesos, en algunos casos yo estoy hablando realmente de aportes muy poco significativos para un presupuesto de la ciudad. Así que sí creo que es necesario mostrar con transparencia algo que yo critiqué mucho en el gobierno anterior, pero no me quiero convertir en una crítica de los gobiernos nacionales, quiero articular, así que vamos a hacer todos los esfuerzos, quiero rescatar el área de vivienda, creo que en el de vivienda del gobierno nacional, si bien no lo hace con nosotros, tenemos más respuestas que lo que teníamos del gobierno anterior, pero yo espero que en todas las áreas podamos lograr el mismo proceso. Trabajar juntos, tener las respuestas que el ciudadano no necesita y tener la inversión en obras que queremos, porque cuando nosotros vemos que junto a la provincia hicimos Rivarola, San Martín, 27 de febrero, tenemos muchas obras en marcha, tengo la misma expectativa con Nación. Mónica, ¿se queda un ratito más? ¿Cómo no? Vamos a la pausa, Gustavo Conqué, después seguimos hablando porque falta todavía hablar de política. ¡Epa!